...patronal, tienen todos los mecanismos habido y por haber para controlar el tema de las licencias. Nosotros tenemos un sistema computarizado, el PREGASE, que apenas un docente saca licencia, el directivo de la escuela lo carga, digamos, en el sistema computarizado, los datos le llegan en el instante al CGE, por lo tanto el CGE, que también tiene médicos auditores para que los docentes que sacamos alguna licencia por cuestiones médicas, vayamos a hacernos ver por esos médicos, digamos, pagados por el gobierno. Así que tiene todos los mecanismos para controlar las licencias docentes. Si hay alguna licencia mal sacada, digamos, que no corresponde, la sanción que corresponde, la tendría que dar la patronal y en todo caso aclarar la situación de cada uno de los docentes que ha sacado licencia. Lo que también nosotros planteamos es, el gobierno ha dado más de 60 licencias docentes para que le hagan la campaña electoral en estas últimas elecciones, para que haga campaña electoral. ¿Cómo que le hagan la campaña? ¿A dónde? Exactamente, recorriendo la provincia. ¿Y los docentes? A docentes, le ha dado licencias, sí, le ha dado más de 60 licencias docentes para que le haga la campaña electoral. Cuando fueron las elecciones gremiales, también se le dieron licencia a docentes para que le hicieran la campaña a favor del oficialismo, aliado del gobierno. De esas licencias el gobierno no dice nada, se calla la boca. Entonces ahí tenés más de 60 licencias, sí, dadas por el propio gobierno. Y en segundo lugar, tendríamos que reunirnos, que eso es uno de los pedidos que le hacemos al gobierno cada vez que nos reunimos, para discutir por qué hay tantas licencias docentes, digamos, cuál es el problema, cuál es el problema de salud que afecta a los docentes, qué hace que tengan que sacar licencias. Bueno, todas esas cosas nosotros estamos dispuestos a discutirlas. El gobierno, que le quede claro a la gente, a los padres que nos están viendo en este momento, que el gobierno tiene todas las herramientas para controlar las licencias, para saber las licencias, por qué se sacan, y para investigar, en todo caso, a los docentes que hacen mal uso de las licencias. Valori dijo que lo normal es el 8%, ahora está por encima del 15% de licencia. Vamos a discutir por qué llegamos a ese porcentaje, te vuelvo a repetir, en el caso de licencias sacadas que no corresponden, digamos, el gobierno tiene todas las herramientas para controlar eso y sancionar, en el caso que, digamos, realice los controles que tiene que realizar, y vamos a discutir las licencias que da el propio gobierno en su beneficio, y vamos a discutir también las causas de las licencias, digamos, los problemas psiquiátricos y demás, que sacan docentes por un sinfín de problemas que tenemos en escuelas que por ahí, acá en Crespo, no se ven, pero que en las escuelas... En una escuela, sí, en la 187, la directora había dicho. Sí, bueno, pero también en ningún momento se aclaró por qué eran las licencias, en algunos casos eran compañeras docentes que asumían un cargo directivo, digamos, dentro de la escuela y dejaban licenciado el cargo de maestra que tenían, digamos, hasta ese momento. Era porque asumían un cargo directivo, digamos, y ahí hay que cubrir ese cargo de maestra porque, digamos, el que es secretario, vicerectora o, perdón, vicedirectora o directora no puede seguir dando clases, digamos, por el tema del trabajo que tiene. Bueno, esas cosas, te vuelvo a repetir, el gobierno tiene todo el mecanismo conutilizado donde están todas las licencias y demás para controlarlas. Si no lo hace es porque no lo quiere hacer, ¿sí? Porque quiere aprovechar después para dejar mal plantado a los docentes frente a la sociedad diciendo que sacamos más licencias las que tenemos que sacar. Entonces, que controle, que se sancione a los docentes que sacan licencias, digamos, que no corresponden y que el gobierno también deje de dar licencias a docentes y a compañeros docentes para que le hagan las campañas, ya sea en época de elecciones generales o en época de elecciones en el gremio para que gane la lista aliada del gobierno, digamos, donde se le da licencia a los compañeros docentes. Vos ves, tenderá de docente que recorren escuelas y vos decís, a la mañana, a la tarde, ese docente tendría que estar dando clases. Si no está dando clases porque tiene algún tipo de licencia que se le ha dado el propio gobierno para que recorra las escuelas haciendo campaña. Bueno, esas cosas también las queremos discutir dentro de ACMER, dentro de la agrupación Rojinegro. Hemos planteado esas cuestiones y, bueno, no hemos sido escuchados por el gobierno y, lamentablemente, esas cosas no se discuten. Bueno, las clases están a cuanto un mes de que finalicen, ¿cómo van a terminar? ¿Comparo? Nosotros seguimos en conflicto con el gobierno. El gobierno no ha dado respuesta a ninguno de los pedidos que hemos hecho, digamos, desde junio hasta hoy, 15, 16 de noviembre. Así que el conflicto sigue. ¿Cómo culminará algún congreso de ACMER que debe reunirse en los próximos días? Lo decidirá. Nosotros lo decidimos todo en congreso, los compañeros votan y se decide todo en congreso. Así que hasta ahora no tenemos ninguna novedad porque no se ha llamado congreso.